Estamos en pleno proceso de campeonato mundial y es el turno hoy de salir a la competencia de Agustina Fiadino. Agustina querida, vamos a ver cuál es tu desempeño en este día miércoles. Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar con este recreo ganador sin dudas, pero al mismo tiempo quisiera decir que no me gusta arrancar un recreo sin saber quién va a ser el jurado de esta competencia. Ya hemos dicho que esto no será por una cuestión de que ustedes sobornan al jurado. La propuesta de Agustina, en realidad es a sobornan al jurado. Sí, vos Rodri también tirás algún mensajito donde te haga calzando. Nunca jamás en mi vida. Salita, vos también has tirado una carpeta sobre la mesa, así que vamos a evitar dar quién va a ser la jurado de este... Es una mujer. Aparentemente. Es una mujer. Aparentemente. ¿Alguna vez jugando con Nina tuviste algún error de cálculo y de repente la nena se cayó o algo le pasó? Hasta el momento por suerte no, pero he estado al límite varias veces. Pero puede pasar, puede pasar como en estas oportunidades. Lo da todo, lo da todo. Como un baile, ¿eh? ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver. Se pensó que había un vidrio, ¿viste? Generalmente ponemos videos donde no se dan cuenta que hay un vidrio y se chocan. Además, era una sorpresa lo que le quería dar la madre. Claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Agustín. Es buenísimo, Agustín. Pobre cienso, me da pena. Era la cama elástica, me parece. Dice, mirá qué linda la cama elástica. Una trampa. Terrible. Bueno, el primer video de Agustín. Aprobadísimo. No lo sé, no lo sé. No, no, no. No podríamos opinar de manera intermedia. Le pido al director que por favor no opine. El director tira fruta de todo, ¿no? Medio repetido, ¿no? No, yo no lo he visto. Y vos, si ni siquiera lo estás viendo, Sebastián. Sí, el de la nena que va a empujar el vidrio y se cae. Sí, dale. Los niños no fallan. Se llama este segundo video un compiladito chiquito de algunos niños muy divertidos. Bueno, compilado, compilado, más compilado. Bueno, lo vemos, por supuesto. ¿Qué te falta, Ale? ¿Qué te falta? ¿Qué te ha olvidado? ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos para casa por la mochila? La tienes colgada, Ale, ¿eh? La tienes colgada. Aquí atrás, tócate las pardas. ¿Y ahora qué? ¿Te la dije a Chabert, chico? ¿Ahora me boteaste? Acá cuando te diste cuenta que naciste en una familia pobre. ¿Qué te falta, Ale? You're a small, man. Oh, my God. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan mala onda? Cada vez sino que me va a costar estudiar. ¿Qué te falta, Ale? Es buenísimo, Agustina. ¿Qué te falta? Muchas gracias. ¿Qué te falta? Bien. Segundo compilado. ¿Qué te falta? Digo, tengamos presente el detalle de video. Bien, Agustina, bien. ¿Qué es ser un manija, Seba? El Tano a las 5 de la mañana. No, pero no llego a esa hora yo sostén. Estás durmiendo a esa hora, generalmente. Bueno, pero ¿cómo lo podríamos definir? Una persona que le gusta la farra durante mucho tiempo. Bueno, puede ser, puede ser. A lo mejor es el caso de este chico. Por eso le pusimos trae puertas que manija sobra. La madre, boludo, se me rompió el auto justo ahora, boludo, que estaba yendo para allá. Así que no sé si voy a poder ir, boludo. Quedé tirado acá, así que ahora estoy esperando que me vengan a buscar, boludo. Me hace un ruido. Ta, 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 no sé qué c*** será, boludo. Ahí lo empezó a hacer, mirá. Ahí lo empezó a hacer, escuchá. ¡Ah, no! ¡Preparemos mil niños! ¿Qué ha reso esta manija? Efectivamente, ¿o no? Está re manija. ¿Te gustó, Rodi? Sí, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. ¿Te gusta, Seba o no? Sí, es un video que hemos compartido en grupo de amigos varias veces. Ah, mirá vos. Está bien, pero ahí lo mismo ha pasado. No, no, bien, 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 bien. Ahí lo empezó a hacer, escuchá. ¡Anda! ¡Me pagamos mil niños! Claro, claro. Está sacado el hombre y parece que va a tener una noche larga. Todos sabemos que es Sebastián Salas, ¿no? No lo confirmo ni lo desviento. Podría hacerlo perfectamente. Rodi, ¿qué te está pasando? ¿Estás preocupado por algo? ¿Te llegó la factura del agua? No sé si me cae bien esta gente que anda de noche los fines de semana. Quizás sea responsable. Quizás sea irresponsable el mensaje, ¿no? Bueno, vos nos trae, Agustina. ¿Se acuerdan cuando me esguincé y falté durante varios días al canal? Sí. Sí, nunca nadie faltó tanto por un esguince, pero sí, sí, nos acordamos. Este, yo nunca les conté cómo había sido y me pasó más o menos esto. Miren. O sea, sola, digamos. Sola, sola. Qué torcedura, ¿no? Ahora, ¿cómo pierde el... Chicos... Te estás riendo, Rodi, no ocultes tu... Te quedé a hacer mal y no te sale. Chicos, menos mal que no venía un auto. No, sí venía. No, bueno, pero no venía. No, bueno, pero no venía. No me atropelló. Se frenó justo. Igual, posta que fue parecido. Sí, sí, sí. Ahora, solita. Es que no es fácil manejar los tacos. Los tacos no, no es fácil. Los tacos, claro, claro. Tomé la precaución de tener una pareja petista. Sebastián Salas, su devolución, por favor. Me gustó. Hay una cuestión de orden, me parece. ¿Cuál habrías puesto al final? El tatara, tatara. Claramente era el último. Claro. Y después, bueno, el tema de los compilados, rosa la descalificación, me parece. Y bueno, dejémoslo en manos de la Internacional. Dejémoslo en manos de la Internacional. Pero en línea general te gustó. Me gustó, me gustó. Te gustó, te gustó. Rodolfo, re lindo. Espera, creo que es el que más me ha gustado hasta ahora. Mirá vos. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Listo. Así, así, con esa simpatía. No sé, quieren que haga... Agustina, yo lo voy a dejar en manos de la jurado, ¿eh? Que va a tener... Digo, con los tres que vienen, me parece que viene difícil la elección. Eso quiero decir, ¿eh? Veremos el viernes qué determina esta jurada internacional que hemos elegido justamente para que ponga a dos en las semifinales y a uno en el repechaje, ¿eh? Que tranquilamente podría ser vos. Como cualquier otro, como cualquier otro de los chicos que ha participado.